En el siguiente ejercicio, por favor. Un auto parte del reposo y acelera de manera uniforme. De tal forma que en tres segundos alcanza de tal forma que en tres segundos alcanza una rapidez de 64 kilómetros sobre hora. Alcanza una rapidez de 64 kilómetros sobre hora. Punto seguido. Si el auto se mueve en una pista circular de 250 metros de radio, si el auto se mueve en una pista circular de 250 metros de radio, punto seguido, determine a parte la aceleración tangencial del auto a parte literal B. La rapidez del auto cinco segundos después de su partida. la rapidez del auto cinco segundos después de su partida. Y literal C. La aceleración del auto cinco segundos después de su partida. La aceleración del auto cinco segundos después de su partida. Listo. Por favor, lean el ejercicio. ¿Sí? Lean el ejercicio que vamos a hacerlo todos. Entiéndase que estoy ahí graficando la trayectoria circular, pero digámoslo así en perspectiva, ¿no? Entonces, supongamos que ahí está el auto cuando el tiempo es cero. ¿Qué datos tenemos del auto cuando el tiempo es cero? Parte del reposo, ¿verdad? Es decir, su es cero. Bien. Pero además me dan el dato de que cuando el tiempo es de tres segundos, ¿sí? Cuando el tiempo es de tres segundos, ¿qué ocurre a los tres segundos? A ese instante ya ha alcanzado una rapidez de 64 kilómetros sobre hora. Perfecto. sin embargo, sin embargo, con excepción del primer literal, los siguientes dos literales, la pregunta es ¿para qué instante? ¿Para qué instante es? ¿O son las preguntas B y C? Cinco segundos, ¿verdad? Vamos que está aquí. Entonces, es lógico de que ya cuando el tiempo sea cinco segundos, el móvil habrá alcanzado otra rapidez, ¿no? Otra rapidez. Si usted quiere, llámele o póngale B'. Que es justamente parte de la incógnita. ¿Qué solicitan en el literal A? Aceleración tangencial. Aceleración tangencial. Así que, como me piden aceleración tangencial, y dado que la introducción del problema, en la introducción me dice justamente que el auto acelera de manera uniforme, ¿verdad? Entonces, se entiende que la aceleración tangencial es constante. Si la aceleración tangencial es constante, cosa que, como ya les dije, por ahora eso será lo máximo que desarrollemos nosotros. Así que, en ese sentido, estamos autorizados a utilizar las expresiones de la cinemática. ¿Sí? ¿Tengo o no tengo datos cinemáticos suficientes como para poder determinar la aceleración tangencial? ¿Con qué ecuación? La segunda, ¿verdad? No olvidemos que hay un sistema de referencia tácito y ese sistema de referencia tácito ¿cuál es? Hemos dicho que el sistema de referencia será a favor del movimiento positivo. claro, esto parte del reposo y qué cuidado hay que tener las unidades, ¿verdad? Obviamente van a poner 64, no hay problema, pero no se olvide de dividirlo para 3.6, ¿verdad? ¿Cuánto saldría esa aceleración tangencial? 2 decimales, por favor. 5.93 5.93 y atención por favor, porque tendríamos que decir 5.93 metros sobre segundos al cuadrado a favor ¿de quién? A favor del movimiento, ¿verdad? Lo que implica de que esta partícula está acelerando, pues. ¿Sí? No solamente estoy colocando la magnitud, sino que también estoy colocando ¿qué cosa? La dirección. No voy a decir para la izquierda, para la derecha, porque eso depende del gráfico que cada quien haya hecho. Pero lo que todos estaremos de acuerdo es que esta aceleración tangencial está a favor del movimiento. ¿Sí? Ok. Recuerde que si estamos utilizando estas expresiones, ¿por qué estamos utilizando esta expresión? Porque la aceleración tangencial es constante, ¿verdad? Entiéndase entonces de que esta aceleración tangencial será la misma aceleración tangencial para qué instante. Incluido el instante en donde me están solicitando lo que viene a continuación, ¿no? ¿Qué solicitan en el literal B? Ok. Me solicitan la magnitud de la velocidad en T igual 5 segundos. Como ahora ya tengo la aceleración tangencial, entonces está claro que vamos a utilizar la misma expresión anterior. usted decide para qué intervalo lo va a utilizar. Usted decide para qué intervalo lo va a utilizar. Si usted lo va a utilizar de 0 a 5 o si usted lo quiere utilizar de 3 a 5. El mismo resultado debe darnos. ¿Sí? Por favor. Si usted quiere utilizarlo de 0 a 5 entonces está claro que la velocidad inicial vale 0. Entonces B sería igual a no se olviden que esto es tangencial, ¿no? Entonces esto sería los 5.93 multiplicado por 5. ¿Cuánto sale eso, por favor? 29.63 es decir utilizaron todos los decimales ¿sí? Procure utilizar todos los decimales a ver si están de acuerdo con eso. Se supone que recién lo tenían calculado recién lo tenían esto en su calculadora cuestión de multiplicarlo por 5. No es necesario pero quiero hacer igual el otro análisis ¿sí? Usted pudo haber analizado de 3 a 5 usted pudo haber analizado de 3 a 5 utilizado la misma expresión pero en este caso la velocidad inicial ¿cuánto hubiera sido? Hubiera sido los 64 pero dividido para 3.6 ¿alguien calculó esto? ¿cuánto? 17 .78 ¿sí? y por lo tanto pues utilizar esta expresión prestará atención jóvenes que esto puede pasar en cualquier momento usted utilizaba de B sub cero obviamente utilizaba el 17 .78 con una aceleración previamente ya calculada pero ahí viene el pero porque el tiempo que tenía que colocar no es 5 sino que el tiempo que tenía que colocar sería 2 no se olvide este tiempo es el tiempo empleado para este cambio de velocidad y esto si conserváramos todos los decimales debería salirle exactamente lo mismo que de acá ¿sí? no era necesario esto pero se los estoy estoy aprovechando el momento para explicarles que podíamos también hacerlo de esta manera literal c ¿qué me solicitan? en definitiva ¿qué me están solicitando? la aceleración total eso es lo que me están solicitando ¿no? recuerden si no me hacen ninguna aclaración en cuanto a que si quieren la tangencial o si quieren la centrípeta entonces está sobreentendido que lo que me piden es la total ¿sí? y entonces ya la tangencial ya la conozco pero ¿a quién no conozco todavía? no conozco todavía a la normal ya aquí estamos identificando a la aceleración total y estamos identificando el ángulo de una vez y ya nos damos cuenta de que ese ángulo será en atraso o en adelanto en adelanto ¿verdad? por favor recuerde que la gráfica aquí está en perspectiva es decir aunque no le parezca recuerde de que aquí existe 90 grados ¿sí? entre normal y tangencial 90 grados entonces ya sé que si quiero esto me hace falta determinar justamente la normal ¿verdad? ¿cómo hallo la normal? la rapidez al cuadrado sobre R la rapidez es justamente la que acabamos de determinar ¿no? porque acuérdense que esto es en T igual 5 segundos sería 29.63 al cuadrado entre 250 ¿cuánto tenemos de normal? disculpame confirmen 3.51 me indica entonces la aceleración total recuerde que la sacamos de esta manera ¿no? la magnitud obviamente siguiente ¿cuánto me queda la magnitud 6.89 ¿y cuánto me queda el ángulo teta? no digo todavía dirección sino el ángulo teta entonces ahora sí ya puedo coger ¿me dijiste algo? ah ya 38 entonces por lo tanto ya puedo yo dar mi interpretación vectorial y decir que la aceleración total tiene de magnitud 6.89 metros sobre segundos al cuadrado y de dirección 59.38 grados en adelante entonces insisto sin importar como hayan dibujado ustedes la respuesta final tiene que ser la misma ¿sí? ¿todos llegaron a ese resultado? ¿sí? 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 Preguntas dudas o aclaraciones jóvenes entonces recuerden en un movimiento circular al menos va a existir aceleración normal al menos ¿por qué? porque la aceleración normal surge a causa de el cambio de la velocidad pero en el cambio en la dirección pero si la velocidad no cambia de magnitud sino que solo de dirección pero de magnitud no cambia si no hay cambio en la magnitud del vector velocidad entonces no habría aceleración tangencial ¿tú me ibas a preguntar algo? tú tienes que colocar el simbolito de rectangularidad pero si tú coges un graduador y vienes a medir acá los 90 grados no lo vas a poder no vas a sacar esos 90 grados porque insisto aquí está en perspectiva si tú quieres medir los 90 grados entonces tendrías que dibujar la trayectoria circular como tal y si yo hubiera graficado la trayectoria circular eso implicaría una vista superior como que nosotros estuviéramos viendo desde arriba desde un helicóptero estaríamos viendo la pista entonces aquí yo hice un dibujo en perspectiva entonces insisto ya se aclaró en la parte teórica ya se aclaró de que siempre entre lo tangencial y lo radial va a existir 90 grados si ok alguna otra pregunta necesito o insisto en que esté claro de que la aceleración tangencial surge por el cambio de la magnitud del vector velocidad cuando la magnitud del vector velocidad cambia surge quien la aceleración tangencial mientras que la aceleración normal esa surge por qué razón por el cambio el cambio de la dirección el vector velocidad puede cambiar en magnitud y puede cambiar en dirección si la trayectoria es circular al menos está cambiando qué cosa la dirección por eso digo que al menos existirá aceleración normal al menos en el caso rectilíneo en el caso de que cuando nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo no había un cambio en la dirección de esa manera entonces solamente podía haber aceleración tangencial más no normal pero eso en el caso rectilíneo el caso que estamos analizando ahora que es circular al menos va a haber aceleración normal al menos entonces no nos debería sorprender a nosotros a estas alturas no nos debería sorprender de que si la aceleración tangencial es diferente de cero y constante escúchese bien si la aceleración tangencial es diferente de cero y constante no debería sorprendernos de que esto es llamado movimiento circular uniformemente variado eso no nos debe sorprender a nosotros como no nos debe sorprender de que cuando la aceleración tangencial sea cero y ya lo dije antes entonces resultaba que la rapidez es constante ojo que soy insistente en decir que cosa rapidez entonces cuando la aceleración tangencial era cero la rapidez resultaba ser constante y resulta pues de que a esto le llaman movimiento circular uniforme de alguna manera intento que usted se dé cuenta de que lo que estamos viendo es una extensión de lo que ya vimos es una extensión de lo que ya vimos solo que ahora la trayectoria es circular hablamos de radio por ahí se agregó una expresión para determinar la aceleración normal radial o centrípeta pero el resto el resto ya lo sabemos que cuando dos vectores son perpendiculares forman a un tercero y si quiero la magnitud de ese tercero aplico Pitágoras eso ya lo saben todo eso ya lo sabemos muchachos hay que agregar hay que agregar ahora el hecho de que en un movimiento circular la partícula está aquí en t sub cero y la partícula está por acá en un tiempo t que es igual a t sub cero más delta t solo con dibujar esto usted ya puede decir que cosa es acelerado ¿verdad? solo con dibujar eso usted ya puede emitir el criterio de que es acelerado ¿por qué? la magnitud de la velocidad aumentó perfecto hasta ahora solamente nos hemos concentrado en la periferia muchachos solo en la periferia nos hemos concentrado pero resulta de que asociado a la periferia está el radio en t cero ahí está el radio en el tiempo t posterior ahí está el radio ¿qué pasó con el radio? resulta que el radio decimos el radio barre un ángulo ¿sí? el radio barre un ángulo entonces a ese ángulo barrido por el radio es al que nosotros conocemos con el nombre de desplazamiento angular ¿sí? ahora ya nos ahora vamos a trabajar con ángulos delta teta desplazamiento angular ¿sí? desplazamiento angular jóvenes ¿qué es el desplazamiento angular? el ángulo barrido por el radio por favor no olvidar eso ángulo barrido por el radio y entonces si yo saco este sector circular y con los conocimientos geométricos que tenemos no debería sorprendernos a nosotros esta expresión no es nueva para nosotros esa expresión ¿verdad? es una expresión de la geometría plana pero recuerden de que justamente cuando nos dieron esto en geometría plana nos aclararon de que este delta teta debe estar en radianes así que les hago acuerdo de eso muchachos en donde radianes jóvenes es una unidad ficticia si usted recuerda que era un radian ¿alguien recuerda lo que era un radian? y no me diga que era cincuenta y siete punto tres grados ¿qué es un radian? si es un ángulo si pero que más un radian es ese ángulo subtendido cuando el arco de circunferencia numéricamente es igual al radian ese es el radian si usted despeja delta teta si usted despeja delta teta delta teta sería igual a delta s sobre r cuando esto sea igual a esto entonces esto me da uno y eso define a un radian pero ojo usted tiene aquí delta s y físicamente ¿qué unidades tiene esto? dimensionalmente hablando ¿qué unidades tiene esto? longitud y esto de acá ¿qué unidades tiene? longitud y longitud y longitud se va lo que significa que aquí tengo algo adimensional y ahí es cuando se inventaron el término radian ¿si? el radian es una unidad ficticia y eso hace posible de que en el momento en que usted multiplica radian por cualquier otra unidad en ese momento la unidad radian desaparece ¿si? así como apareció por arte de magia desaparece por arte de magia ¿si? ¿por qué? porque en el momento en que usted multiplica esto que está en radian por esto de aquí que está en unidad de longitud entonces quedará unidad de qué entonces si usted lo pone esto en metro en centímetro en millas no importa pero lo que si tiene que estar claro y lo que tiene que usted tener cuidado es de que esto esté en qué en radian ¿para qué? para que en el momento en que usted multiplica esto por esto la unidad radian desaparece y lo que va a quedar es la unidad de este de aquí ¿estamos? entonces obviamente hay que acordarnos de que los factores de conversión 180 grados será equivalente a pi radian ¿verdad? pero por favor no se olvide que pi ¿qué cosa es pi? ¿qué cosa es pi? pi es un número es un valor 3,1416 redondeándolo a 5 cifras significativas pi pi no es unidad pi es un número sí recuerde recuerde lo que lo que se dijo aquí recuerde lo que se dijo aquí dije yo que el radian se define como el ángulo subtendido cuando el arco de circunferencia numéricamente es igual al radio entonces si hablo de toda la circunferencia ¿sí? entonces resulta que toda la circunferencia sabemos que eso es 2 pi por radio y si a eso lo divido para el radio entonces eso me va a dar un valor de 2 pi radianes ¿sí? si hablo de toda la vuelta toda la vuelta ya sabemos nosotros que es 360 grados entonces ahí es donde se simplifica 2 360 y lo que me queda es 180 grados es equivalente a pi radianes obviamente 360 grados estamos hablando de sí 2 pi radianes pero lo que me interesa es que recuerden que esto es una revolución o una vuelta ¿sí? entonces un ejercicio bastante simple típico pero que resulta ser que nos equivocamos constantemente es cuando me dicen por ejemplo una bola de boliche de 24 centímetros de diámetro se desplaza una distancia de 10 metros 1 2 2 2 2 2 2 2 3 Gracias. Gracias. Entonces, no importa el movimiento que tenga esta bola de boliche en cuanto a que si es acelerado, si es desacelerado, si la aceleración no es constante, no importa eso. No importa esto. Total, esto no involucra todavía el tiempo ni nada de eso. Y aquí se involucra claramente la forma de la bola de boliche. Es decir, me interesa en este caso el diámetro porque a través del diámetro se abre obviamente el radio. Pero algo que es interesante y que probablemente muchos de nosotros no nos damos cuenta es el hecho de que por la forma que tiene, pues no, la bola de boliche, la forma esférica, hay un punto que está en contacto con la superficie. Y cuando me dice que se desplaza sin deslizar, eso implica de que jamás esta bola de boliche va a dar vueltas en el mismo lugar, lo que llamamos también como patinar o resbalar. Nunca va a ocurrir eso, eso es lo que me restringe eso, ¿no? Lo que significa es de que mientras gira, al mismo momento en que gira, se está trasladando, se está desplazando. Lo que significa que en ese instante es este punto en el que está en contacto, pero después de un instante posterior ya no va a ser este punto el que está en contacto, será otro, supongamos ese punto. Total, todos los puntos en algún momento estarán en contacto. De tal manera que lo que se desplaza, la distancia que dice que recorre esta bola de boliche estará relacionada directamente con la periferia. Perfecto, pero ¿y dónde está el número de vueltas? ¿Todavía no veo el número de vueltas ahí? No, 10 metros son distancia. A mí me están preguntando si determina el número de vueltas. Perfecto, hemos dicho que la distancia es igual a esto de aquí, pero ¿y dónde está el número de vueltas? El número de vueltas está en el desplazamiento angular. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo lo encuentre, obviamente le voy a encontrar en qué? En radianes. Pero esos radianes yo podré transformarlo en qué? En grados y de grados a revoluciones. Lo podemos hacer. De hecho, ya con esto ya sabemos que una revolución es equivalente a 2 pi radianes. Entonces, listo. La distancia la conozco. El delta S me dice que es igual a R por delta teta. Por lo tanto, el delta teta sería igual a la distancia sobre R. Una distancia de cuánto? De 10 metros. Y un radio de cuánto? De 0,12. Mucho cuidado, ¿eh? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? Y de aquí lo único que nos faltaría es 2 pi radianes. Eso es una vuelta. Dice que dividan para 2 pi, por favor. 13 vueltas y un poquito más, ¿no? Eso es lo que... El número de vueltas que dio en este caso es a bola de bolacha. Bien, nos quedamos hasta ahí.